En las sombras de esta cerrazón en que vivo En este andar sin destino Siempre solo en la cruz de los caminos Tu recuerdo es un sendero de luz Y la niebla donde viven mis angustias se disipa Y mi cielo oscurecido de tormentas se me aclara Y mis sueños se aferran a tu luz Una lágrima, un silencio Me ha dejado tu partida Un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Estas manos color tierra Que rozaban tus mejillas Siempre velando tu sueño Cuanto a mi lado dormías Siempre velando tu sueño Cuanto a mi lado dormías Amalaya cuanta pena Me ha dejado tu partida Y un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Una sed de andar caminos Y un sin querer a la vida Estas manos color tierra Que temblando estremecidas Que temblando estremecidas Se cobijaban de noche En tus trenzas renequeridas Se cobijaban de noche En tus trenzas renequeridas Las veo quietas Descansar en mis rodillas No les encuentro acomodo Como si no fueran mías No les encuentro acomodo Como si no fueran mías Amalaya cuanta pena Me ha dejado tu partida Un rastrojo el corazón Las manos quietas caídas Una sed de andar caminos Y un sin querer a la vida